Soy César Aldama, el Minuto del Ángel. Después de hasta cuatro meses en paro, varias escuelas y facultades de la UNAM empiezan a regresar a clases, pero no a la normalidad, porque el motivo sigue en el fondo. A todos parece importarles que se pierdan clases, que haya declaraciones del rector, que si el presidente lo dijo en la mañanera y si dijo o no que había mano negra atrás de las protestas o que se regresen las instalaciones, pero otra vez perdemos el foco. Las y los estudiantes de la UNAM comenzaron con estas acciones, por la falta de atención a las denuncias de acoso sexual de maestros y trabajadores hacia las alumnas, por la toma de fotos y videos en los baños, la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, los golpes, las muertes. Tiene que quedar claro que el parar las actividades es un acto desesperado y valiente, principalmente de ellas, y regresar las instalaciones es un acto de generosidad y confianza en las promesas del rector. Pero si hay que volver a cerrar la UNAM, las calles o lo que sea en protesta por la violencia machista, pues se cierra y se apoya. Y sí, sí hay mano negra, es nuestra indolencia y nuestra falta de solidaridad. Opina.